Estás en Galáctica Digital. Ya mismo, además de escucharnos, ingresá a nuestra señal de televisión digital en galactica.com.ar y disfrutad de la mejor imagen audiovisual de esta era. Bueno, en este contexto de conflicto en Medio Oriente, dos temas que llegan justamente y preocupan. Una cuestión muy alarmante es que el grupo Hamas podría atacar con armas avanzadas a Israel en Gaza. Esto es lo que están confirmando directamente desde medios internacionales, específicamente el Washington Post. Comentó que Hamas dispone de armas tecnológicamente muy avanzadas y las podría usar en respuesta a la ofensiva terrestre de Israel, que también, por otro lado, nos están confirmando que esto podría acontecer en las próximas horas. Fíjense que uno de los más prestigiosos diarios de los Estados Unidos, en este caso, acaba de informar que a medida que se está intensificando lo que es este conflicto palestino-israelí, varios expertos están opinando que el movimiento Hamas podría dar una sorpresa mortal al ejército de Israel, que pronto podría empezar, como les acabo de comentar, su operación militar terrestre en el territorio de la Franja de Gaza. De acuerdo, por lo menos, a lo que está en este momento informando de Washington Post, aunque, bueno, tras el inicio, ustedes saben de los combates, Hamas había usado armas convencionales. Existen en estas horas preocupaciones de que pueda tener, dicen, en reserva un arsenal tecnológicamente mucho más avanzado desarrollado durante años. Varios analistas que estudian las capacidades militares del movimiento terrorista Hamas consideran en estos momentos que este arsenal podría incluir drones submarinos, potentes minas y bombas colocadas al borde de las carreteras, así también como varios misiles de gran tamaño equipados con sistemas de guiado de precisión, lo que podría permitir atacar infraestructuras o bases militares israelíes situadas a muchos kilómetros de distancia. Esto es lo último que está llegando desde Medio Oriente. También se señala que es muy probable que los terroristas de Hamas todavía no utilicen estas armas porque quieren hacerlo como respuesta a la casi segura ofensiva terrestre de las fuerzas de defensa de Israel. Es muy probable que Hamas disponga de capacidades que aún no hemos visto que, bueno, podríamos ver más adelante. Esto también lo está afirmando, estoy recibiendo justamente otro informe emitido por Fabián Hintz, que es un experto en misiles y analista de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Hintz está subrayando, por ejemplo, que el grupo podría tratar de atraer a los israelíes al territorio, en este caso del enclave de Gaza, y luego atacarlos por sorpresa. O atacar, dice él, según el análisis que está haciendo en estos momentos, objetivos alejados de la línea del frente de batalla. La idea es llegar a un nivel superior de escalada y luego sacar, como dicen, el conejo de la galera. Por otro lado, también otra información que está pegando fuerte en este preciso momento, les diría yo, es que los misiles lanzados por los UTIES desde Yemen hacia Israel en estas últimas horas y que fueron interceptados, en este caso, ya por la Marina Norteamericano, están demostrando la implicación, claramente dirán, en todo lo ocurrido. La milicia Yememita están informando que está conducida y armada por Teherán, igual que Esbolad, y bueno, dentro, estiman, de 48 horas, se cree que el ejército israelí ya estaría ingresando a Gaza. Un tema realmente muy, pero muy preocupante. Ya mismo vamos a analizar este y otros tantos temas con Manuel Castro, analista internacional, que lo tenemos en línea. Un gusto, Manuel, como siempre, saludarte. Y bueno, escuchaste lo que acabo de comentar, ¿no? Me acaba de llegar justamente parte de esta información. Sí, te escuché perfectamente. Sí, sí. Igual, de todas maneras, hay que tener mucho cuidado, porque la otra vez, te acordás que con vos estuve hablando que ya era inminente también el ingreso por tierra. Y se fue postergando bastante la cosa. Y se fue postergando y se está postergando. Entonces, si el ingreso te está postergando es porque las cosas no están seguras. De todas maneras, la implicancia de Estados Unidos, en vez de tratar de poner paños fríos, su negativo en el Consejo de Seguridad de poner un alto al fuego a la propuesta rusa y también a la brasileña, denota que le interesa más sus propios intereses que la vida de otras personas. No te creas que esto no es por intereses, ¿eh? Claro. Y el tema del armamento que pueda tener Hamas, o pueda tener la Yihad Islámica, o que pueda tener Hezbollah, que obviamente ha pasado mucho tiempo y ya te podría decir que estarían en una cuestión de paridad. Y mira que Irán no es lo que era Irán hace 10 años. Claro. También se hablaba de Rusia, que el conflicto con Ucrania iba a ser de una manera, y ha terminado de otra y sigue de otra porque hay un sistema que los rusos están haciendo que es de desgaste. Aquí estamos en una tercera guerra mundial, sistema proxy, proxy es el sistema de guerra donde las grandes potencias mandan a otros a matarse. Yo recuerdo lo que había dicho también Biden cuando era más joven y no saludaba a gente inexistente en el escenario, que decía que si Israel no existiera habría que inventarlo, porque hace a los intereses de los Estados Unidos. Hay un enfrentamiento, fue patética la visita de este señor Biden a Israel. Pensé que ahí él iba a poner paños fríos y a decir, bueno, paremos y hablemos. Y no lo hizo. No lo hizo, claro. A Blinken lo ningunearon los árabes. Iba a tener Biden reuniones en Jordania y en Egipto y le dijeron, más vale que no venga. Vamos a tener algún problema con el petróleo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué hace Europa. Tan que no plexa que ha estado. Porque aquí tenemos una guerra no terminada que es Ucrania. La gente muere, no por su país, sino que muere por los intereses de otros. Yo ya eso lo habíamos hablado con vos hace tiempo, también yo lo había dicho en el canal. No se olvida en el tema del oriente cercano o el oriente próximo. Ahí tenés un montón de gente, niños, siendo asesinados en un lado y en el otro. Y echándose la culpa unos a otros. Pues fíjate la postura que está teniendo. Porque acá además hemos llegado a un nivel de idiotez. Y cuando vos denunciás algo de esto, como vos lo haces en este caso, hay algunos que son tan imbéciles que te dicen, pero usted es pro o es anti. Y sí, soy antiguerra. Ahí está, claro. Porque se están perdiendo vidas humanas innecesariamente, ¿no? Innecesariamente. Ahí está la cosa. Y después otro de los puntos, que eso va a pasar, por lo menos lo esperan. Es un enfrentamiento con China. Después el Indo-Pacífico. Ojo con los países africanos. Tenés la inmigración ilegal que está fogoneada. Ah, señores, cuidado también con la gran cantidad de musulmanes que están en Europa. Ya estamos viendo lo que está pasando, Manuel, en Francia, en Alemania, en Londres. En muchos países donde hay realmente una movida muy fuerte, ¿no? O sea, hay realmente una movilización fuerte. Y eso impacta, ¿no? Y evidentemente va a tener sus consecuencias. Porque... Totalmente. Porque aquí lo que... Pedro, aquí se han puesto sobre la mesa los intereses de ciertos sectores. Y no se ha pensado en los pueblos. Por ejemplo, yo había hecho un informe que supongo que saldrá en algún momento para el canal. Esto viene desde 1917, la declaración Balfour. Sí. Del hogar nacional judío, de Teodoro Herzl. Y también el hecho de un estado palestino, que viene de... Palestino viene de Filisteo. Ahí está. Así que viene desde la época bíblica. Lo que quieras. Sí. De gente que está... Entonces, si hubiera habido dos estados y hubiera habido algún conflicto, estaríamos hablando de otra manera. Pero aquí vos tenés... Además, se está hablando de planes de fraccionar Gaza. Es decir, ir acorralándonos más. Peor todavía. Pero el que está decidiendo esto. O quieren que esto estalle de verdad. Lo que dijo, por ejemplo... Vos mencionaste recién a Irán. Sí. Irán tiene un desarrollo militar bastante importante. No comparable a Estados Unidos. Pero ha desarrollado un sistema armamentista fundamental. Fundamentalmente con el tema de los drones. Claro. Ahí están. Sí, claro. Porque todos... Porque le están pasando un momento a Rusia... O sea, ven... Como ven... Ni... Ni que han pasado nunca de... Repetí porque se cortó. Se fue entrecortando, ¿no? Que le están pasando un alto armamento a Rusia específicamente de lo que es el sector de drones, ¿no? No, es que Rusia... Rusia... Todo... Es un... Bueno... Ahí... Ahí... ¿Volvió? ¿Volvió el sonido, chico? Sí. Bueno. Bien. Bien. Bueno... Tiene que hacer... Algo de esto. Un problema de conexión que está horrible. Pero bueno... Escucha bien, ¿no? Sí. Ahora otra vez, sí. Bien. Entonces, bueno, es una gran cantidad de problemas que muchos no hemos tenido. Es decir, aquí es un grave tema por el dinero, por la energía, y la gente está muriendo. Y no se busca... Las Naciones Unidas, ¿para qué están? ¿Para qué están? Claro. Ahora, esto va a desencadenar, evidentemente, en una movida a nivel internacional bastante notable. Porque ahí va a entrar en juego otra vez el tema de los combustibles, que ya está en una situación bastante compleja. Y también hay que ver la reacción en Europa que puede plantearse. Ya se están viendo muchos acontecimientos muy puntuales, ¿no? Bueno, vamos a ver en ciertos puntos. Mira, con el tema que ha sido... Se han visto en los lados la manifestación de la comunidad judía frente al Capitolio, diciéndole, paren ya, y no en mi nombre, esta guerra. No en mi nombre. Después tenés otro tipo de manifestaciones. Estamos hablando de los que estamos en contra de la guerra, beneficiando otros intereses económicos. Después, el tema del gas. A Europa la dejaron sin energía barata rusa. Se la están viniendo los Estados Unidos, el 40% más caro. Pero si empiezan los a recatar, por ejemplo, y empiezan a dar todo el suministro a Europa, son los europeos. Porque además, están en esa postura de política... Bueno, estamos teniendo dificultades bastante serias con respecto al tema de la conectividad, la conexión. Vamos a tratar de ver si podemos establecer, retomando por otra vía la comunicación, con Manuel Castro, analista internacional, con quien estábamos justamente analizando lo último que está pasando justamente en el conflicto de Medio Oriente, que va generando una altísima preocupación, porque la escalada cada vez va subiendo un poco más y no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de esto. Fíjense lo que él planteaba recién cuando hablábamos de lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania, y ahora este nuevo conflicto desatado en Medio Oriente, que está tomando connotaciones de alta gravedad. ¿Me estás escuchando, Manuel, así retomamos justamente? Sí, perfecto. Sí, estamos escuchando, estamos escuchando. Falta gravedad y además, por el hecho de que los europeos no toman conciencia de lo que está pasando, por ejemplo, Estados Unidos es el sector de petróleo, fracking, que fracking afectaba, pero todo ese dinero... Perdona que te interrumpa, pero tenemos muy mala recepción, se entrecorta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño paréntesis y retomamos, vemos de establecer otro tipo de vía de comunicación para que la gente lo pueda entender con claridad, y ya en segunditos volvemos al aire con Manuel Castro, porque realmente esto que acabamos de recibir, dos noticias muy fuertes, muy impactantes, tienen mucho que ver en este análisis que está desarrollando Manuel, y sería interesante que se pueda escuchar con claridad. Ya volvemos aquí en toda la red mundial de Galáctica Internacional con esto, lo último que está aconteciendo justamente cuando ya está anocheciendo allí en Medio Oriente, y realmente hay una tremenda incertidumbre de lo que puede pasar en cualquier momento. Aquí, en Galáctica Internacional, en segundo estamos con ustedes. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. Bueno, claramente lo que hay que evitar es una mayor hecatombe, un mayor desastre, una mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas en esto que se está dando en el conflicto de Medio Oriente, porque ya venimos viendo lo que está sucediendo hace varios meses con Rusia-Ucrania, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que esto eclosione? ¿Más de lo que está justamente? Bueno, de eso estamos hablando justamente en este análisis internacional, luego de conocida estas dos informaciones muy fuertes que acabamos de emitir y que están siendo tomadas por varios medios internacionales, desde Galáctica, Radio y Televisión, Iberoamérica, en este planeta Tierra convulsionado. Manuel, a ver, retomando esto que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? ¿Qué papel le corresponde a la comunidad internacional en estos precisos momentos cuando la cosa cada vez se pone más densa, más compleja, no? Sí, lo que se ve es la protesta de los ciudadanos, pero evidentemente las estructuras existentes no están funcionando, porque las grandes potencias que utilizan el derecho de veto, como últimamente fue Estados Unidos. Ahí, es decir, tenemos una estructura desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos un sistema económico que viene de Bretton Woods, es decir, el mismo Biden estaba diciendo que iba a pedir 100.000 millones de dólares tanto para Israel como para Ucrania. ¿Qué le dan a la maquinita? ¿Te das cuenta que el dólar es papel pintado? Estuvimos hablando hoy de la cuestión económica justamente con el proyecto América, con dos especialistas, inclusive un argentino, un banquero específicamente, que conoce específicamente estas cuestiones, porque tiene ya mucha trayectoria profesional, y padeció y vivió situaciones económicas muy complejas, con otro europeo que desde Madrid nos contaba justamente lo que está pasando y cómo esto se puede ir complicando si no hay una salida de cierta coherencia y de cierta razonabilidad, ¿no? Es que las grandes potencias, ¿sabes cómo solucionan sus problemas económicos que estamos teniendo? Porque Estados Unidos lo tiene, con una guerra. Claro. No es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Hubo dos. Pero te lo estoy diciendo en serio, no es una teoría de conspiración, ¿eh? Porque, viste, ahora cuando te quieren hacer callate, dicen, no, no, pero usted está... Los libros de historia están llenos de teorías de conspiración, que se confirmaron, pero evidentemente desde que se acabó el patrón oro, desde que los árabes le hicieron la B de la victoria, para no decir un corte de manga, y se acabó el petrodólar, tenés un tipo como rubio diciendo, ¿cómo? Si dejan de usar el dólar, ¿cómo le ponemos sanciones? ¿Cómo no es que vos utilizás la potencia que tiene Estados Unidos, que se quieren los campeones de la alimentar, la democracia y todo eso, cuando en realidad lo que estás manteniendo son tus propios intereses? Vos fíjate cómo está habiendo... Estamos ante un cambio en el mundo, y claro que lo estoy del lado de la izquierda yo, ¿eh? Quedó claro, ¿no? Pero lo que se está viendo es que es una lucha definitiva por el poder, y la gente se está muriendo. Y además ahora te lo dicen en la cara y les importa un bledo. Claro, absolutamente. Además, el tema de... Perdona con esto y te dejo. El tema del oriente cercano o oriente próximo era la conformación de dos estados, y eso no se ha hecho. Y los egipcios no quieren comprarse un problema con los palestinos, como tiene el reino Hachemita de Jordania, que tiene un montón de palestinos después de haber perdido Cisjordania, y los tiene todo adentro y tiene un caldo de cultivo importante, y Egipto no lo quiere tener. Viste que el paso de Rafá estaba... Dice, ¿cómo que bajen los del norte hacia el sur hacia Rafá? ¿Cómo van a dejar su casa? Estamos todos locos. Estas barbaridades que se están viendo realmente es por falta de diálogo y de raciocinio también de los que se están involucrando para seguir desarrollando sus negociados con total inescrupuloso. Muy inescrupulosos ellos, ¿no? No te sepas duda, porque además hace rato que tenés un mundo convulsionado, desde que no se encerraron, desde que dicen que nos invaden los extraterrestres, que las flatulencias de las vacas afectan la atmósfera, de que vamos a comer insectos, pero el mundo está manejado por psicópatas. ¿A dónde nos quieren llevar sería, no? Y yo me imagino a dónde nos quieren llevar, pero otros dicen que sobra gente. Pero estamos locos, ¿entendés? Ey, que lo dicen en la cara. Y encima tenés una... Esto se podría haber evitado. Y no hay que lo de Ucrania. Pero todos sabemos ya que la planificación, por ejemplo, el caso de Rusia, viene desde hace mucho tiempo. La idea era fraccionar Rusia. ¿Por qué? Porque los tipos tienen materias primas que el mundo necesita. Los chinos bien la tienen. Hoy en día, yo te puedo asegurar, Alemania ha dejado de ser los locomotores de Europa porque los alemanes se bajaron los lienzos. Perdón por el término, por esa sensibilidad. Estoy totalmente indignado con un canciller de cuarta como es Scholz. Entonces, tenés un Sánchez, tenés un Macron, y esperan que diga... Cuando el señor Biden pudo haber parado la mano ahora en esta visita. Es decir, está bien Benjamín, calma aquí. Ey, los de Jamás. Usted, porque los de Jamás también le tiran y me asesinan. Y después tenemos... A ver, Pedro, ¿cuántas veces ha pasado esto en el Oriente Sercano? De un ataque, contraataque, otro ataque, contraataque. Y así estamos. Y así estamos, y así estamos, y así estamos. Y nadie lo para. Y nadie lo para. Entonces te inventan otros conflictos. Y después te dicen, ojo, China. Fíjate lo hipócrita que yo siempre lo digo, a veces lo digo. Estados Unidos va a defender a Taiwán cuando... Hasta que... Mientras necesita los chips. Cuando ya los esté fabricando, como lo tienen un par de empresas en los pueblos de Estados Unidos, bye bye, Taiwán, ¿eh? Sí, es como... Es una hipocresía. Pan para hoy, hambre para mañana. Pero es una hipocresía. ¿Cómo? Es pan para hoy, hambre para mañana, como quien diría. Pero sí, sí. Es hambre para nosotros y pan para ellos. Claro. Ahora, en este contexto, Manuel, ¿vos qué crees que puede pasar en las próximas horas? Porque también viste que hay mucha preocupación en prácticamente todo el mundo por estas denuncias que hay y estos atentados que se pueden llegar a concretar también, ¿no? Seguro. Seguro. Porque vos podés tener lobos solitarios, como le llamamos aquí, por ahí, dormidos, esperando a actuar. Y además, que no les importa nada inmolarse con tal de hacer... Pero ya lo han hecho. Vos mencionaste que hacía Francia. Francia tiene seis millones de musulmanes. Tiene un país partido. Claro. En algún momento... Recuerdo lo que le dijo el rey Hassan II, padre del actual rey de Marruecos, a una periodista en francés, en la televisión francesa. Los marroquíes no se van a asimilar a los franceses. Claro. Se lo dijo en la cara. Y ahí vemos la prueba de lo que está pasando en estas horas, ¿no? Concretamente. Una política exterior totalmente errónea, ¿no? Para mí es totalmente errónea. Totalmente errónea. Porque además, las grandes manifestaciones y las grandes caravanas de personas que se movilizan de un continente a otro están todos fogoneados. Todo fogoneado. Entonces te quiebran la sociedad, te quiebran la sociedad donde estás viniendo, los tipos no se adaptan y pues ya tenés un país partido. Sí. Por algún lado tiene que explotar la cosa, ¿no? No. Exactamente. Y por un lado explota. Ellos mismos van generando estas atrocidades, no justamente por coaccionar o querer de alguna manera sacar provecho de ciertas situaciones con temas económicos, terminan justamente generando estos desastres que estamos viviendo. Es económico, claro. Vamos a importar. Totalmente. Van a de hora barata. ¿Cuál traemos? Es la árabe, que son baratos. Pero te compramos un problema después. Es un temito. Claro. Es un temito. Pero la sociedad tiene que despertar. Pero doña Rosa despierte. Las cosas no cambian si usted no cambia, si usted no participa. Mire, señora, que se la van a llevar puesta. Los de afuera y por ahí los propios de adentro que dicen que la representan y no la representan nada. Sí, sí, sí. Yo lo que te digo, Pedro, es que tenemos gente muriendo estúpidamente, inútilmente, y nadie lo para. Claro. Bueno, hay que parar la mano, justamente. El mensaje que podemos hacer en el final de este encuentro del día de la fecha, paremos la mano, frenemos. Paremos la mano. Yo creo que esa es la clara finalidad justamente de esto que estamos planteando hoy porque realmente se están llevando muchas vidas humanas, civiles, de una manera vergonzosa, innecesariamente. Es vergonzosa. Vergonzosa. Te mando un gran abrazo. Esperemos que prime la cordura. Necesitamos un poco de paz. Un poco de paz y de mínima coherencia. Abrazo, Manuel, y gracias, como siempre. Nos vemos. Ustedes lo escuchaban. Manuel Castro, aquí analizando, como siempre, la realidad internacional en este final del día de la fecha del Globulo Magazine. Por supuesto, agradeciéndoles a todos la compañía durante todas estas horas que estuvimos evaluando y analizando justamente las situaciones locales e internacionales de una manera pluralista, clara y objetivamente. Aquí, en este periodismo de vanguardia que genera Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Pásenla lindo, buena votación en la parte latinoamericana del hemisferio sur de Argentina y a tomar conciencia de estas cosas que están pasando. El fin de semana, por ahí, puede ayudarnos a reflexionar un poco. Chao, gracias. Estás conectado con Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital, mucha vibra para vos.